Sargento, hemos atravesado toda la ciudad para pegar estos carteles, pero hay algo que aún no acabo de entender. ¿Qué es lo que no acaba de entender? Pues los carteles. ¿Qué es lo que dicen? Léalos, estúpido. No sé leer la verdad. ¿Se da cuenta por qué solamente es soldado y yo soy sargento? Dice, recompensa de 500 pesos por el arresto del traidor Ignacio Torres. Y dice además, recompensa de mil pesos se ofrece también por la captura, vivo o muerto, del bandido que se hace llamar el zorro. Ah, con que eso es lo que dice. ¿Quién es el zorro, sargento? Bueno, debe ser. Si lo supiera ya habría ganado la recompensa. Ya se acabaron los carteles, a descansar. Sargento, queda uno todavía. ¿Pero por qué no me lo había dicho, idiota? Porque usted no me preguntó, señor. Bueno, pues pégalo. ¿Dónde, sargento? Donde sea, pero pégalo pronto. En la pared del cuartel. Se verá bien en el cuartel. Sí. Debo reportarme con el comandante. El sargento García reportando que todos los carteles fueron pegados. Bien. Y ahora tenemos que trabajar. ¿Más trabajo, comandante, esta mañana? Sí. Según parece, Torres está aún en el distrito. ¿No es así? Sí, capitán. Y según parece también, el zorro es amigo de Torres, ¿no es cierto? Muy cierto. ¿Y en ese caso? En ese caso solamente debemos esperar a que alguien por ganar la recompensa los entregue. ¿Se da cuenta por qué es solo sargento y yo soy comandante? Eso es exactamente lo que no vamos a esperar. No, señor. Hay que iniciar las investigaciones para encontrar al zorro y también a Torres. Pero no podríamos reconocer al zorro aunque lo encontráramos. Venía el mescalado. Tengo un plan, García. Escoja y aliste a sus cuatro mejores lanceros inmediatamente. Sí, capitán. ¿Te sorprende encontrarme aquí? Creías que no regresaba de la escapada de anoche, ¿verdad? Ah, dormiste junto a la puerta. No debiste hacer eso. No, no entré tampoco por ahí. Descubrí algo que había olvidado cuando escondí a Tornado. Lo recordé de pronto. Y eso me dará oportunidad de entrar y salir de aquí convertido en el zorro. Ni mi padre lo sospellará. Ven, es necesario que conozcas el secreto tú también. ¿Qué te parece esta puerta secreta, eh? Aguarda, es solo el comienzo. Ni mi padre siquiera conoce este pasadizo. Me parece que fue construido por mi abuelo para escapar cuando los indios atacaban. Y ahora bajaremos sin hacer ruido, Bernardo. Mi padre está detrás de ese muro ahora. Hay una entrada por aquí a su biblioteca. Toma. Estamos bajo la casa ya. Luego te enseñaré las otras entradas secretas. Ah, son los caballos. Estamos bajo las caballerizas. Me gustaría saber de quién fue. Estaba seguro de que te sorprenderías. ¿Qué tal, Tornado? ¿Reconoces a tu viejo amigo, eh? Por aquí regresé anoche a casa. Será un perfecto escondite para Tornado. Debemos asegurarnos de que haya suficiente provisión de grano para él. Yo no tuve tiempo ayer. ¿La entrada? Ven, te la enseñaré. Esto solo sirve para evitar que Tornado se escape de la cueva. Pasa, amigo mío. Aquí es donde Tornado hará sus ejercicios. Aquí, en este cañón. Es un buen lugar, ¿no crees? Bueno, Bernardo, Monasterio no supera en número. Pero todo lo que has visto hoy nos servirá para pelear contra él. Sí, entre los tres acabaremos con él. Ahora debo ir a la misión a ver si don Nacho llegó con bien. Mientras ocúpate de Tornado. ¿Cuánto tiempo se quedará aquí, don Nacho? Hasta que haya pasado el peligro. Quieren probar este vino. Es de nuestra misión. Creo que debo decírselo a Diego, padre. Quiero que su padre conozca mis planes. ¿Sabes, Diego? En estos tiempos, un californiano honrado es tan raro como una tormenta de nieve. Mi única esperanza es que el gobernador conozca la diferencia entre un traidor y un patriota. ¿Piensa ir a Monterrey? Tengo que ir para exponer mi caso ante su excelencia. Monasterio no cambiará nunca. Y no creo justo que el zorro tenga que defender mis derechos por mí. Tal vez a él no le importe hasta que todo esto se aclare. Recuerda mis palabras, Diego. El zorro tendrá que afrontar muchas dificultades y ya no podrá preocuparse por los demás. Salud. 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 Diego. ¿Tú eres Elena, no? Sí. Casi no te reconocía. Ambos hemos cambiado, ¿no es así? Yo he crecido y tú estás más bonita. ¿No vas a pasar? Solo un momento, traigo un mensaje de tu padre. ¿Sabes ya lo que sucedió? Es terrible. Los soldados vinieron a registrar esta mañana. Mi madre está tan apurada que temo que hasta llegue a enfermar. Con mis noticias se tranquilizará un poco. Don Ignacio está bien y dice que les envía su cariño a las dos. ¿Dónde está? Lo siento, es un secreto, pero está bien. Le voy a avisar a ella. Gracias, Diego. De veras, muchas gracias. Buenas tardes, Pepito. ¿Quién es nuestro visitante? No sé, no lo vi llegar, patrón. ¿Está en casa mi padre? No, José se lo llevó al pueblo. Ah, estaba esperándolo, Diego. Eh, sabe, hay un par de cosas que quisiera discutir con usted. El caso que con vos... Es una inesperada sorpresa, comandante. Eso deseaba que fuera, señor. Sí. Ando en busca de un bandido que se hace llamar el zorro. Oí algo de eso, pero estoy seguro que no pensará encontrarlo aquí. Al contrario, es muy posible. Eh, tal vez se pregunte qué es esto. Así es, comandante. Eh, es una copia del traje que llevaba el zorro. Ah, entiendo. Y cuando lo vea, lo reconoceré por la habilidad con que usa la espada. Estoy investigando a todos en el distrito y por eso estoy aquí. Todos sus vaqueros ya fueron interrogados, excepto uno, Benito Ávila. ¿Mi caporal? No creo posible que sea el zorro. Al contrario, Diego. Es el que más se acerca de los sospechosos. El zorro es casi tan alto como yo y un excelente jinete, según he sabido. Hay muchos que podrían llenar esa descripción, comandante. Aquí estoy yo. Yo podría ser sospechoso. Perdóneme, don Diego, pero eso me parece realmente divertido. No sé por qué. Pues, admito que usted tiene la astucia del zorro, pero... Ahí termina el parecido entre ustedes. Comandante, soy un ciudadano y quiero verme libre de toda sospecha. Ahora, exijo que me interroguen. Le doy mi palabra. Usted está libre de sospechas. Deseo evitar que tenga la... La menor duda, comandante. Quiero probarme ese traje. Muy bien, hágalo. Muy bien, señor. No necesita la capa ni la máscara. Lo juzgaré por su habilidad con la espada. Tenga, empecemos. En guardia. No, 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 no. Abajo del árbol. Váyase allá. ¡Cuidado! Ya basta, es suficiente, señor. Ha logrado convencerme. La sombra de mis sospechas ha desaparecido por completo. Le aseguro que de ustedes de quien menos sospecho de toda California. No necesita mofarse, comandante. Lo que pasa es que yo no practico el arte de la violencia. Mis humildes disculpas. Este es el vaquero Benito, hábila, comandante. Creo que ya encontramos al zorro. Es mentira eso. Quieto, Benito. Es una equivocación. ¿Una equivocación? Es posible que... Pero si en cuanto este hombre nos vio, intentó escapar, comandante. No. Entrenaba a mi caballo para la carrera de lunes. Dígaselos, don Diego. Sí, habrá una carrera entre los vaqueros el lunes. Benito no tiene nada que ver con el misterioso zorro. Eso lo averiguaremos. Ven acá, Benito. Quiero que te pongas este traje y esta máscara. ¿Para qué? Obedece y no hagas preguntas.